Este sábado 15, a partir de las 9 horas, estamos convocando a aquellos productores que estén interesados en llevar su producción, su excedente de producción de plantines, y aquellos vecinos interesados en ir a buscar los plantines para su propia huerta, en acercarse a los Arcos Romanos. Vamos a estar en conjunto con Expo Emprendedores. Vamos a tener los stands, ya tenemos anotados y inscritos unos 12 productores interesados en esto. Centros de Salud que año a año nos acompañan en este tipo de actividades. Trabajamos en conjunto durante todo el año en capacitaciones y trabajos en huerta. Y bueno, en estas ocasiones llevan su producción a la feria para poder ofrecerla al resto de los vecinos. En esta feria tenemos la particularidad, a diferencia de años anteriores, en esta quinta edición, de hacer la convocatoria para alargar la temporada primavera-verano de siembra. Lo vamos a hacer en conjunto con INTA. El INTA nos va a acompañar con la llegada de la semilla de primavera-verano, de todas las especies que se pueden cultivar en esta época. Y vamos a estar en un stand acompañado de los técnicos del INTA para evacuar todas las dudas que tengan los vecinos. Cómo preparar el suelo, cómo realizar la siembra, qué especies tenemos que sembrar. Y bueno, todas las actividades ligadas al mantenimiento y a llevar adelante la huerta familiar. Eso se va a hacer entre las 9 horas y las 12.30 aproximadamente. Todo el día sábado. Sí.